Hola, muy buenas, soy Juan Carlos González y soy MVP de Microsoft 365 en Microsoft Teams. Lo primero de todo, espero que estéis bien y a continuación os voy a contar de qué vale hoy. Bueno, es un vídeo súper corto, simplemente vamos a revisar cómo la pestaña Files que anteriormente teníamos en chats privados de Teams, ahora se pasa a llamar Shared o compartido en castellano. Obviamente, este cambio de nombre tiene que ver con el cometido de esa pestaña, compartir archivos en el contexto de un chat privado. Bueno, dentro vídeo. Bueno, pues como decía, la pestaña Files en un chat privado, que puede ser un chat privado porque es un chat que tengo con otro compañero de trabajo, puede ser el chat de una reunión de Teams como es el caso que tenéis aquí. El caso es que en cualquiera de esas opciones, como vais a ver ahora, si yo adjunto archivos, esos archivos ya no van a aparecer en esta pestaña Files, sino que aparecen en la pestaña Compartido. Y tiene su lógica, porque lo que estoy haciendo es compartir archivos en el contexto de este chat privado, como indicaba en la introducción del vídeo. Bueno, luego, como podéis ver aquí, la experiencia de, digamos, visualizar archivos en esta pestaña es similar a la que tenemos en OneDrive, en el sentido de que tengo la posibilidad de poder filtrar por recientes, solo por archivos, por enlaces si los hubiese que no hay. Y luego, fijaros que aquí arriba, pues puedo ver un poco la tipología de archivos que se guardan. Es decir, difiere un poco esta pestaña Shared de lo que es la pestaña Files en un canal de Teams. Fijaos que aquí también puedo cargar en los archivos, bien porque, por ejemplo, elijo un archivo como, por ejemplo, este que está en mi OneDrive for Business, ¿vale? O bien porque los cargo de mi equipo local. Bueno, en cualquier caso, fijaros que aquí, de nuevo, puedo jugar un poco con esto. Fijaros que aquí, por ejemplo, en este caso, pues este es un bot y aquí no aparece lo que es la pestaña Shared. En este caso no tiene sentido, es el bot de Sharegate, pero si yo, por ejemplo, inicio un chat con cualquier persona de la organización, por ejemplo, con Alex, aquí lo tenemos. Fijaros que aquí tengo archivo compartido y fijaros que aquí es la misma idea. Vale, es un archivo que compartí hace un montón de tiempo, pero bueno, la pestaña, en este caso Shared, reemplaza la pestaña Files. Puedo hacer clic en Files. En este caso, bueno, no se está enterando, igual he borrado ese archivo. En cualquier caso, yo puedo llegar aquí, puedo cargar cualquier archivo, lo vais a ver ahora, por ejemplo, este de aquí, ¿vale? Lo ha cargado o lo está referenciando, ¿vale? Bueno, fijaos que aquí ha fallado el envío, no sé muy bien por qué, ¿vale? Creo que igual es porque esta cuenta está desactivada ya dentro de Teams, pero bueno, en cualquier caso, la final idea es que veáis un poco el cometido y que los archivos van a aparecer aquí. Se ve muy bien en el caso del evento, el caso del meeting, y en el caso de chats privados es exactamente lo mismo. Y ya está. Esto es lo que os quería contar en el vídeo de hoy. Entonces, bueno, si veis que ya tenéis el cambio aplicado de que de archivos o files pasamos a Shared, que sepáis que el motivo es ese, ¿vale? Es un cambio cosmético y simplemente viene a referenciar cuál es el objetivo de esa pestaña en chats privados. Bueno, sin más, espero que el vídeo os haya sido tan interesante, espero que estéis bien, y como siempre, si no lo habéis hecho, os animo a que os suscribáis a mi canal de YouTube y así estaréis el día en torno a contenido nuevo que genere, pues en torno a Teams en este caso, en torno a Microsoft 365, en torno a Copilot, etc. Y ya está. Sin más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!